Una educación de calidad en secundaria implica que el estudiante está preparado para los estudios superiores. Esta preparación incluye tener destrezas en pensamiento crítico, tener conocimientos rigurosos en inglés y matemáticas y destrezas de organización y estudio. Involúcrate y asegúrate que tus hijos están inscritos en las clases que cumplen con los requisitos para ser admitidos a la universidad. ¡Gracias!